En este lado del país donde miles de californianos madrugaron para poder disfrutar del tradicional desfile de las rosas en Pasadena. Y con toda razón, pues este año las carrozas estuvieron realmente espectaculares como esta de UPS con un cocodrilo gigante, vea qué belleza. O este otro dragón de la fantasía de la ciudad de Alhambra. Por supuesto que hubo muchas bandas marciales, forristas y bailarines que acompañaban las esculturas prácticamente rodantes de flores, especias y hasta verduras. Una muy bonita forma de iniciar este 2024, además de que es una hermosa y colorida tradición.